¿Cómo se te ocurre ponerte a pintar ahí afuera con una escalera? Es que no entiendo por qué no llamas a un pintor. Porque son unos careros. Pues se le paga y ya está, como hace todo el mundo. Los pequeños amores se centra en los detalles, en las relaciones, en lo importante. Es la segunda película escrita y dirigida por Celia Rico, que nos cautivó en 2018 con Viaje al cuarto de una madre, una joya de ópera prima. Pero no querías que volviera a estudiar. Leonor, no digas tonterías, sabes que siempre te animamos con los estudios. ¿Por qué sigas hablando en plural? Aquella tierna e intimista historia entre una madre viuda y una hija joven nos descubrió el estilo especial de su creadora. Y ahora nuevamente nos ofrece un tesoro, los pequeños amores. Otra relación entre madre e hija y de nuevo llena de verdad y naturalidad. He pensado que podíamos llamar a alguien. ¿Qué pasa? ¿Ya te quiero decirte? No, es que tengo un viaje. Me gustaba la idea de pensar las dos películas como un dístico. Una película más invernal, más de interior, y esta otra película es mucho más veraniega, más de exteriores, más de naturaleza. En mi anterior película, aunque hay elementos muy parecidos, era una mirada más hacia atrás. Y aquí mi mirada está muy enfocada al presente. Protagonizada por las espléndidas María Vázquez y Adriana Ozores, se sitúa en verano en la casa rural materna, donde Teresa acude a ayudar a su madre, que tras una caída no puede moverse. Convivirán mientras se cura, con conversaciones difíciles, discusiones por nimiedades y momentos reveladores. Ya tenemos que ir al banco. ¿Al banco? ¿Para qué? Para ponerte de titular en mi libreta. Mamá, no hace falta. Sí, hay que ir arreglando estas cosas por lo que me pueda pasar. Habla de lo malo y de lo bueno de la soledad, de lo malo y lo bueno de envejecer. Un momento vital donde envejecer es como algo tan horrible para la sociedad. Me parece muy bonito esta película que se reivindica con dos mujeres al natural, un camiso, la mitad de la película sin maquillar. Es una relación muy verdadera, muy poco explícita, pero llena, llena, llena de contenido, llena de experiencia de la madre, de juventud de la hija. En Los pequeños amores se tratan muchos temas interesantes y actuales, las expectativas en la vida y qué ocurre si no se cumplen, el planteamiento de la maternidad a determinada edad y lo que supone escogernos ser madre. Y no le dieras tantas vueltas a las cosas. ¿Qué quieres decir? Cuando se depositan muchas expectativas de los padres sobre los hijos, pues siempre hay ahí una serie de roces. Que al final te quedarás sola. Sola como tú. Lo pequeño de la vida a veces duele mucho y no nos enseñan a que vivir también duele y eso no es malo. Muchas veces estamos más en el mundo de la proyección y de lo imaginario que en el mundo de las cosas que pasan. También se habla del paso del tiempo, del prejuicio sobre la soledad en la gente mayor, del disfrute de la madurez o del descubrimiento de cómo nuestra madre o nuestra hija se comporta con los demás. Un papel distinto al que estamos acostumbradas. ¿Te das un aire al actor este? Papá, ¿le cúper? No, ese no sé quién es. ¿Pero sabes el que me gusta a mí? Por Neumann. Por Neumann. Me interesa mucho el tema de la mirada y por eso siempre filmo a personajes mirando y personajes mirando casi en secreto, que es para mí este privilegio de ser cineasta, que es como ese agujerito por el que mirar la vida de los demás. Y me encanta que los personajes, a través de esas miradas a los otros, descubran otras facetas de las personas cercanas a las que quieren. Esa mirada silenciosa y aguda de Celia me parece una maravilla. Por aquí también se va. ¿Pero se tarda más? Se tarda igual. Que no... Bueno, pues a la vuelta volvemos por el otro lado. Todo lo que no se ve está infinitamente más lleno que lo que se ve. Tengo una forma de hacer que se repite y que tiene que ver con intentar buscar la verdad de los pequeños gestos, que muchas veces pasan desapercibidos y que nos definen muchísimo. Vaya bigote. A la moda. Es tremendo. Bueno, a mí me parece muy sexy. Los pequeños amores se estrena hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una película luminosa de mujeres sobre mujeres independientes y sobre su rol histórico de cuidadoras. Me parecía bonito que la película se estrene justo el día del 8M, que es el día de la mujer, que la mujer al final es la que se ha encargado de los cuidados. Ir a la manifestación y luego pues darte un gusto y un capricho de ver una película que es preciosa, que habla de cuidados, pero que te cuida también mientras la ves. Un llamamiento también a los hombres que vayáis a verla, el 9, pero el 8 os quedéis conciliando. ¿Te has hecho vinagre? No. No sabe nada. Una obra de autora cautivadora, rodada en seis semanas en Cataluña, en la que es tan hermoso lo que se dice como lo que no, llena de miradas enternecedoras y que logra que cada gesto sea reconocible y auténtico. Supongo que te da miedo esperar algo. Y no esperar nada también. ¡Gracias!